Durísima acusación de Yanina Latorre a Calu Rivero, compró seguidores en Instagram. La panelista fue contundente con sus palabras para la It Girl, a quien acusó de tener una cantidad falsa de personas que la siguen en las redes sociales. Los detalles en la nota. Calu Rivero es una de las celebridades con mayor cantidad de seguidores en Instagram de la Argentina. La It Girl cuenta con uno millón de seguidores en esta red social y comparte muchísimos momentos de su vida cotidiana, repartida entre Buenos Aires y Nueva York. . Pero el millón de personas que siguen a Rivero no parecen ser legítimos. . ¿Así lo aseguró Yanina Latorre en Los Ángeles de la mañana? . . Ella es muy buena marketinera, se vende bien. Compró a los seguidores de Instagram, yo lo tengo comprobado. . . En un momento yo hice un seguimiento. En realidad, ella no tenía tantos y ahora casi todos los seguidores le comentan en otros idiomas, en árabe o israelí. . . Cuando sube una foto, tiene muchos likes pero recibe 20 comentarios. . . . . Por ejemplo, si ves las cuentas de la China Suárez o Paula Chávez postean y tienen 2000 comentarios, con críticas incluso. . . . . Ella tiene cuatro o cinco comentarios y en otro idioma, dijo. . . . Por otro lado, reveló que Callu tiene ciertos requerimientos para realizar notas con la prensa, como que dejen que su perro esté presente y que no haya nada de cuero a la vista. . . La panelista fue contundente con sus palabras para la It Girl, a quien acusó de tener una cantidad falsa de personas que la siguen en las redes sociales. Los detalles en la nota. . . Calu Rivero es una de las celebridades con mayor cantidad de seguidores en Instagram de la Argentina. . . . La It Girl cuenta con uno millón de seguidores en esta red social y comparte muchísimos momentos de su vida cotidiana, repartida entre Buenos Aires y Nueva York. . Pero el millón de personas que siguen a Rivero no parecen ser legítimos. . . . . Así lo aseguró Yanina Latorre en Los Ángeles de la mañana. . 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 Por otro lado, reveló que Calu tiene ciertos requerimientos para realizar notas con la prensa, como que dejen que su perro esté presente y que no haya nada de cuero a la vista. ¡Gracias por ver el video!